Bueno, pues tenemos que hablar de tercera división y tenemos que hacerlo de ese partido que se va a jugar el próximo domingo, 6 de la tarde, en el Estadio Artes Carrasco, entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Olímpico de Totana. Un partido que recuerden que mide al líder, al conjunto blanca azul, ante el colista, el Olímpico de Totana, en una situación complicada, en una situación en la que los jugadores han estado sufriendo durante los últimos meses sin pagos y la verdad es que un equipo que se ha ido disolviendo poco a poco. Ayer hablábamos con algunos de los integrantes del conjunto alfarero y nos decían que, bueno, pues estaban sobre todo pensando la posibilidad de no viajar a Lorca, no jugar ese partido. Recuerden, un equipo que lleva 17 puntos y 115 goles encajados. En ese conjunto blanca azul hay un lorquino, José Luis Olivares, que se encarga un poquito de llevar las riendas desde el banquillo y también siendo futbolista y que sabe perfectamente lo que ha pasado el equipo desde que, pues, en febrero empezaron a pasar todas estas noticias. Gracias, desgraciadas, que les hemos venido contando aquí en Deportes Cope. José Luis Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, una situación muy complicada, ¿no? Desde ese mes de febrero en el que la mayoría de los jugadores dicen que no van a continuar y ahí empieza un calvario para todos vosotros, ¿no? Sí, bueno, antes de nada, recalcar que no es desde febrero, que ya la cosa empieza en diciembre, que, bueno, que sean dos meses, pero que, bueno, que siguen siendo dos meses, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos dos meses, José, en los que se estuvieron incluso negociando, ¿no?, para ver si podía salir la cosa adelante y tal, pero creo que era en febrero cuando ya Juan Carlos Cuadrado y el resto de compañeros tuyos de Lorca dicen de no continuar, ¿no? Sí, pero que, vamos, que las negociaciones eran, por decir de alguna manera, humo, ¿vale? Que eran decir unas cosas, luego eran otras y al final, pues nada, que ahí empezó todo lo malo, empezó a irse gente, llegaba otra a saber lo que le decían para venir y, nada, duraban semanas y se iban. Y al final, pues lo que tú dices, en febrero, pues se explotó todo y nos quedamos, pues la gente de Totana y, nada, pues sufriendo cada partido y deseando que acabe esto. Ajá. Y, bueno, pues una situación, como decimos, bastante complicada, con resultados que, como sobre todo, pues muy adversos y que os ha movido incluso para continuar el resto de la temporada, ¿sele? Pues, el único motivo es la gente de allí de Totana que nos reunimos todos y decidimos de que ya que era un club histórico que no podía desaparecer, ¿no? Y, nada, pues decidimos seguir única y exclusivamente por el club y la gente que, que aún estando como estamos, va cada domingo allí al Cayuela y nos apoya, ¿sabes? Y, aún siendo cada partido goleada, la gente de allí nos apoya hasta el último minuto y eso, ojalá, ojalá no tuviera más de un club de tercera división. Ajá. Sele, ¿cómo es la plantilla actualmente del Olímpico de Totana? ¿Por qué? ¿Por quién está formada? Pues, para que te haga una idea, para el partido del domingo somos nueve jugadores de la primera plantilla y el resto de la convocatoria la completará gente del filial y juveniles. Lo que, lo que viene siendo los últimos meses. Dices para el partido del domingo porque, definitivamente, por lo que habéis hablado en las últimas horas, vais a viajar a Lorca y vais a jugar ese partido, ¿no? Sí, la verdad es que en un principio no queríamos venir. Lo que sí que quiero dejar claro, además de un iluminado de Lorca que, que nos ha ido acusando tanto a mí como a mis compañeros de vendido, es que en ningún momento nadie se ha puesto en contacto con nosotros ofreciéndonos dinero ni nada parecido por no venir. El motivo por el que no queríamos venir es que la paliza que nos podemos llevar el domingo puede ser histórica. Y después del año que llevamos, pues, no es plato de buen gusto que nos vengamos con... Es que no me atrevería a decir una cantidad de goles porque, en resumidas cuentas, dependerá de la motivación que tenga el Lorca y las ganas que tenga el Lorca, ¿no? Pero bueno, que estuvimos hablando la plantilla y ya que el partido es benéfico por la chica Leire, pues, hemos decidido que no vamos a ser nosotros el que, por decirlo mal, jodamos el tema y dejemos el caso sin ir. Entonces, pues, nada, que vamos a ir única y exclusivamente por Leire, que quede eso bastante claro. Y sobre todo que nadie, nadie se ha puesto en contacto conmigo ni con nadie de mis compañeros ofreciéndonos nada, ¿vale? Porque lo que no puede ser es que yo vaya por Lorca y la gente me vaya diciendo que si vendío y demás, que no está de buen gusto, que después del año que llevamos, encima de todo, se nos acuse de eso. Que eso quede bastante claro. O sea, después del año que lleváis, después de lo que estáis pasando en Totana, después de los meses que estáis sin cobrar, después de los gastos que estáis teniendo, hacéis el bonito gesto de jugar el partido por Leire y todavía hay gente que os para por la calle y os dice, vendidos, pues, así de bien es el fútbol, así de bien es el fútbol, Sele. Sí, eso y algunas que luego son cuatro críos y cuatro bocazas, por decirlo de alguna manera, que te menciona por Twitter y te acusa de algo de lo que sin tener ninguna prueba no veo ni justo ni, por decirlo de alguna manera, legal, ¿no? Pero bueno, que nosotros tenemos claro, tenemos la conciencia muy tranquila y vamos a venir el domingo a competir como podamos y ya está, y que vaya la mayor gente posible porque el motivo del partido lo merece. Sele, hablando ya un poquito en términos de fair play, bueno, el Lorca me imagino que, claro, con el tema de Gola Verag, también él, por lo que se está jugando, pues, de ahí la importancia y de ahí el que quiera jugar el partido, pero también cuando se lleve, no sé, un poquito de fair play, ¿no? De saber lo que hay enfrente y de saber lo que estáis pasando vosotros, ¿no? A la hora de, a lo mejor, hablar un poquito con la plantilla del Club de Fútbol Lorca Deportiva, ¿no, Sele? Bueno, eso, tal y como están los temas hoy en día de amaños de partido y demás, no creo que haga falta hablarlo porque luego se pueden malinterpretar las cosas y no, ellos pues... Ya, pero por ejemplo, que no os metan 20 goles ni 30 goles, a ver si me entiendes, ¿no? Bueno, eso ya es algo que se les debe decir a ellos y ya está, nosotros, ya te digo, vamos a salir a competir con lo que tenemos porque, ya te digo, somos nueve de la primera plantilla para el partido del domingo y el resto, pues, la completaremos como podamos y nosotros vamos a intentar, pues, lo de cada partido en los últimos dos meses, encajar los menos goles posibles y ya está, que pasen los 90 minutos lo antes posible y si podemos jugar 80 minutos en vez de 90, pues mejor. ¿El peor año en lo que llevas en el mundo del fútbol, Sele? Sin duda, el peor año, pero con diferencia. ¿Con ganas de seguir? A día de hoy estoy deseando que llegue el día, creo que es 14 de mayo, que termine la liga y olvidarme del fútbol por lo menos, por lo menos un par de meses. No quiero saber nada de fútbol, no pienso participar en ningún torneo de estos TVR. Es que no pienso tocar una pelota en varios meses porque no te puedes imaginar lo que son cinco, seis, siete meses que estamos pasando aquí, que no entrenamos, vamos directamente a jugar con el único objetivo de intentar encajar los menos goles posibles, que no sabes lo duro que es eso, ¿eh? Pues, Sele, al fin y al cabo, con vuestra cabeza bien alta y con el objetivo que tenéis, el salvar a un histórico como es el Olímpico de Totana y con la idea de, por lo menos, que no seáis vosotros partícipes de lo que han estado haciendo el resto de directivos que han estado ahí en ese Olímpico de Totana, enhorabuena, que ojalá que, bueno, pues, que gane el mejor, sabemos con las dificultades que vosotros vais a llegar y que terminéis la temporada con la cabeza bien alta, como estamos diciendo, y que lo mejor para esa plantilla del Olímpico de Totana que va a venir el próximo domingo, sobre todo pensando en esa chica que padece leucemia por Leire y que además, después de la difícil situación que está atravesando, está poniendo un granito de arena. Sele, José Luis Olivares, que muchas gracias por estar en COPE, ánimo y mucha suerte. Nada, gracias a vosotros y desde aquí hacer un llamamiento a la gente del Orca que el motivo del partido lo merecen para que vaya y, bueno, que vea el partido y que, por lo menos, que sea un rato divertido y agradable para todos. Un abrazo, Sele. Un abrazo para vosotros.